¿Qué pasa? Que desbloqueas limitaciones emocionales que tú tienes para contigo. Por lo tanto, todo te vale. ¿Puedo llegar a un orgasmo rozándome el codo? Pues sí, no te voy a decir nunca que no, porque es que lo que a mí me va pasando a lo largo de la vida es brutal. No leas libros por leer, es decir, muchas veces que si no hubiese habido un final de tu vida, vivimos una vida que al final es el tema del éxito. Y con unas ciertas líneas, la vida es donde me gusta. Tres, dos, uno. Muy buenas a todos, soy Pedro Ibar, esto es Emotion Me, y hoy tengo el placer de estar con una referente en muchas cosas. Una gran comunicadora, una profesional de la salud, profesora en el máster de programación neuromotriz, divulgadora, conferenciante, fisioterapeuta, bueno, un montón de cosas más. Rocío Garrido, muchísimas gracias por venir al programa, de verdad que lo aprecio mogollón. Muchas gracias a ti, Pedro. Bueno, quiero presentar a Rocío antes de que se presente ella, porque a día de hoy vivimos en un mundo donde la exigencia personal a veces puede ser una carga para muchas personas. Nos pedimos a todos un montón de cosas, hay personas incluso que caen en el camino. Las mujeres en muchas ocasiones tienen mucha de esta carga y en tu caso, yo sinceramente me quito del sombrero. Porque aparte de mamá eres empresaria, das workshops de salud íntima, de suelo pélvico por toda España, llevas tus redes sociales, bueno, que eso al final hay que decir que es muy mejorable, pero no pasa nada. Es lo único que sí que te puedo tirar un poco de la manta. Haces mogollón de cosas y estás siempre de buen humor, comunicas siempre genial. Mira, no quiero poneros expectativas un poco a ti, oyente, con lo que vamos a traer hoy, porque encima va a haber bastante sexualidad. Lo que tengo por aquí después de venir a tu formación es realmente rompedor y yo no sé si a tu formación pueden ir hombres, yo te agradezco que me dejaras asistir, porque eran solo mujeres, es decir, que el ambiente era increíble, era una pasada. Pero es que me pareció súper diáctico también para los hombres. Es absolutamente necesario que empiecen a venir hombres a mis workshops. Llevamos toda la vida siendo entrenados por hombres. Si el hombre no sabe cómo funciona nuestro cuerpo, no nos puede ayudar. Y la llamada hago siempre a los hombres también. Pasa que no vienen. Chicos, apuntaros. Además que es súper guay, o sea, un ambiente de locos. Rocío, mira, antes de ponerte a preguntar todo lo que tengo por aquí, quiero que te presentes tú y que nos hables un poquito de ti. ¿Cómo acabaste en temas de suelo, pélvico y demás? ¿Cómo empezaste con la salud? Bueno, pues ya os digo que mi historia es la caña. Y estoy muy orgullosa de ella. De hecho, soy el resultado de todo lo que he vivido. Bueno, pues yo estoy aquí en calidad de mujer. Soy mujer, deportista, madre, fisioterapeuta especialista de suelo, pélvico femenino, por necesidad. Te cuento un poco. Empecé a ser... O sea, yo quería ser médico, pero no quería ser un médico sentada en una consulta haciendo recetas. Entonces, la visión del médico que conocía no era la que sentía que empatizaba con mi forma de ser. A mí me encanta el contacto directo con las personas, me encanta escuchar lo que tienen que contarnos, me encanta saber más. Se aprende de todas las personas del universo, de cada cosa que te pasa. Entonces, yo ese contacto no lo quería perder. Y recuerdo que a la universidad vino un equipo de médico, fisio y enfermera dando una charla. Y... Perdón, al instituto. ¿He hecho una universidad? Vale, da igual. En el instituto. Y Dios cuando habló el fisio. Fue como... Eso es lo que yo quiero ser. Yo quiero ser una persona que acompañe a las personas con alguna dolencia en su proceso. Siento que tengo energía para poder aportar esa felicidad o ese rayito de luz cuando ellos no lo tienen. Me encanta ver el progreso de las personas por sus propios medios. Es que para mí eso es una fuente de energía. Entonces, decidí ese edificio. ¿Qué pasa? Que yo siempre me había sentido que era muy torpe. Muy torpe. O sea, a lo largo de mi vida yo he sido una persona muy machacona. Me esfuerzo mucho. Recuerdo que para cualquier examen tenía que repasarlo cuatro veces dicho en voz alta y dos veces escrito a lápiz todos los exámenes. Entonces, si no iba con todos esos repasos, Rocío no estaba conforme. Y iba con una inseguridad brutal. Yo vengo de matrícula de novia sobresaliente, siempre. Y... Y aún así me sentía súper insegura. Porque buscaba un reconocimiento en mi entorno que no tenía. No culpo a nadie. Simplemente es que esperaba eso constantemente. ¿Eso qué implicó? Pues que yo me machacara muchísimo para entrar a fisioterapia. Necesitaba una nota muy alta. Y... Bueno, me costó mucho. Sobre todo mucho trabajo conmigo misma. Y cuando llego a la selectividad no me llega la media. Y tengo que decidir. Les dije a mis padres que existía la posibilidad de una universidad privada. Yo estudié en la Universidad Europea de Madrid. Y es lo mejor que hice en mi vida. No por la universidad en sí, sino por el hecho de salir de mi zona confort a todos los niveles. Me fui de Madrid con... O sea, me fui de Málaga a Madrid con 17 años. Mi madre siempre me apoyó en esa decisión. Y mi padre, su miedo era... Pues que se iba la niña. Yo vengo de una familia donde somos cuatro hermanos y yo soy la única niña y la más chica. Mis hermanos son todos profesores de educación física. Y ellos todos han estudiado afuera. Y a mí esa oportunidad era como... La niña se va a ir fuera. Total, que yo hasta la saciedad. Yo quiero estudiar fisio, yo quiero estudiar fisio. Yo sabía que tenía mucho que hacer ahí. Y me costó mucho trabajo. Comencé a mi padre en concreto porque él quería que yo me quedara en Málaga. Entonces había otras miles de cosas que se me dan bien. A mí siempre me ha gustado peluquería. Siempre me ha gustado hacer las mujeres que se sintieran mejor. De la forma que sea, ya sea a través del pelo, de las uñas o de lo que fuera. En ese momento no tenía nada de conciencia. ¿Qué es lo que implica que te arregles demasiado? Para mí era importante que las personas se sintieran bien y ya. Y mi padre me decía, ¿por qué no estudias peluquería? Y decía, porque siempre hay tiempo para estudiar peluquería. Yo sé que puedo ayudar de otra forma a otro nivel. Entonces me embarqué en la aventura de Lima Madrid y estudié fisioterapia. Y ahí empezó a abrirse un mundo nuevo para mí. Un mundo nuevo para mí de romper creencias limitantes a todos los niveles. Y un mundo donde yo descubrí que vivía debajo de la falda de mi madre. Y que esa sobreprotección a mí no me ayudaba para nada. Aún así, luego empecé a tener... Cuando ya me volví a Málaga, porque tenía clarísimo que me volví a Málaga. Yo tenía una pareja desde que tengo 15 años. Yo siempre digo que estoy... Me preguntaban, Rocío, ¿tú desde cuándo tenés novio? Yo digo, ¿desde que nací? Desde que nací ya me eché el novio. Y muy enamorada, por cierto. O sea, no hubiera cambiado ni una circunstancia de esa relación. Porque es lo que digo, soy el resultado de todo lo que aprendí. Y estaba súper enamorado, súper enamorada. En Madrid todo el mundo conocía a mi pareja sin que lo hubieran conocido físicamente de lo que yo hablaba de él. Entonces, para mí es que era amor absoluto. Cuando terminé la carrera tenía clarísimo que me iba a casar. Porque yo no podía salir de mi casa si no me casaba. Estamos hablando, me casé con 22 años, ahora tengo 38. Y... 22 años. Muy tradicional. Súper tradicional. O sea, una familia súper conservadora. Y cuando llegué, en parte es que mi boda fue, yo me lo pasé increíble. Y es que no lo hubiera hecho de otra forma. Total, que empecé una vida en matrimonio y a desarrollar una actividad física, o sea, una actividad profesional. Donde me di cuenta, empecé a trabajar en clínicas privadas, en centros de salud, residencia. Y yo decía, es que aquí estamos haciendo chocolate con churro. O sea, un paciente lo pones en la camilla, luego rotas a que vaya a la microondas, luego rotas que vaya a una aplicación de corrientes. Luego, venga, no palmadite, va a tu casa. Yo no podía valorar, no podía aplicar nada de lo que había aprendido en la carrera. Independientemente de que no tuviera nada de experiencia profesional, había muchas cosas que sabía y no podía aplicarlas. El sistema en el que empecé a trabajar no se podía. Total, que empecé a hacer domicilio. Y en los domicilios yo venía llena de vida. Reventaba físicamente, pero era como que eso sí alimentaba mi alma. Yo llegué a sentir trabajando para clínicas que me había equivocado de profesión. Que ese no era mi camino en la vida. Pues porque no podía ser quien yo quería ser. Yo sabía que podía ayudar de muchas más formas. Total, que en los domicilios descubría que podía hacer las cosas a mi forma. Que probablemente no era la mejor, pero por lo menos escuchaba a las personas. Entendía lo que les pasaba. Empatizaba con ella. Recuerdo una señora que empecé a trabajar con Nictus. Y lo más importante para esa señora era poder recoger los trapos de su tendedero y doblar los calcetines de los nietos. Y eso no podía hacerlo. Y mi línea de actuación fue en que esa mujer acabe doblando los calcetines. O sea, es que sus objetivos son los que yo tengo que cumplir. No los míos como superfisioterapeuta que creo que tengo que cumplir. Entonces tú puedes tener muchísimas herramientas para ayudar a una persona. Pero tienes que saber qué es lo que necesita y quiere esa persona. Entonces ahí me di cuenta que en clínica no podía hacer eso. Y a raíz de ahí, pues la pareja con la que estaba en ese momento me propuso montar un negocio. Me daba muchísimo miedo porque era como, joder, afrontar esto, un negocio. Y si hay una cosa que se hace es trabajar. No tengo, o sea, no me importa, vengo de esforzarme desde que salgaba un 9,5 y me exigían que fuera un 10. Vengo de esforzarme desde chiquitita intentando demostrar a un mundo, una sociedad y una familia totalmente machista de que puedo ser y hacer lo que yo quiera hacer sin ninguna limitación. Entonces, pues dije, pues si hay que crearlo, pues se crea. Total, que empecé con el negocio y abrí el negocio y el primer mes ya tenía toda la agenda llena. Pues porque tenía muchos pacientes a domicilio. Y cuando empecé a trabajar con eso, pues me di cuenta que trabajar con las personas de la forma en la que ellas necesitan es lo que a mí me hacía bien. Por lo tanto, es algo que me apasiona estar en contacto con ellas. ¿Qué pasa? Que, total, nos casamos, tuvimos niños y yo vengo de hacer deportes. Siempre he hecho deportes de equipo, baloncesto, voleibol, voleibol, me encanta, me encanta moverme. Cuando me quedé embarazada del primer niño, tenía 26 años, y cuando di a luz a Miguel, pues, que tiene ahora 11, bueno, pues los profesionales sanitarios me dan el alta, matrón y ginecólogo me dicen que todo está ok. Dentro de las estructuras que ellos valoran, me dicen que todo está ok. ¿Y Rocío qué hace? Pues en ese momento, pues con un bebé, un negocio y no sé qué, pues no me podía apuntar ninguna actividad ni comprometerme con ningún grupo, pues me he hecho correr. Me pongo mis zapatillas desde galón y me he hecho correr. Y no me he hecho correr en llano, me voy al campo porque yo necesitaba naturaleza y siempre lo he necesitado. Total, que me voy al campo, me pongo a correr y cuando bajo en la primera cuesta, me meo hasta los calcetines. Pero sin ser consciente de que tenía pérdida. No pérdida, es que no fui consciente de que tenía ganas de pipí y me meo hasta abajo. ¿Qué pasa? Que mi mente racional me dice, Rocío, eso no es pipí, eso es sudor. Tú has sudado por el chocho muchísimo. Porque tenía 26 años. Yo no pensaba que podía tener una incontinencia urinaria tan severa, tan joven. O sea, yo asociaba incontinencia urinaria a Concha Velasco, a las compresas de Concha Velasco. Entonces era como... Gente mayor. Claro, gente mayor, ya como... No asociada a un perfil de mujer joven deportista. Claro. Vale. Total, que salgo a correr otra vez, me pasa lo mismo, salgo y empiezo a buscar ayuda. Lo primero, pues si te me das, vas a un urólogo, ¿no? Claro. Voy al urólogo y me dicen, esto hay que operarlo. Hay que ponerte una mallita, una malla, una malla de sujeción. Te estamos hablando que esto fue hace 11 años. Entonces, lo primero que te dicen es intervención quirúrgica, pero 11 años después te siguen diciendo lo mismo. Y te tienes que poner una malla, esa malla se engancha, para quien tenga algo de conocimiento de anatomía, a unos espacios que se llaman obturadores internos en nuestra pelvis, que bloquean la función de rotadores de caderas claves para mantener tu estatus y panca bélvica. Y yo no era especialista en suelo pélvico, pero yo sabía que eso no podía ser la primera solución. ¿Vale? Si yo vengo de rehabilitar un cruzado anterior de una rodilla donde hay que hacer muchísimo trabajo de reeducación, ¿por qué yo, por dar a luz y ser mujer y ser algo fisiológico, ya tengo que meterme en un quirófano? Para mí no tenía sentido. Total, que desde esa indignación de distintos profesionales que lo único que buscaban eran, o sea, que la única solución que me daban era una intervención quirúrgica, ojo que no lo critico, lo que pasa porque sus herramientas para ayudar a las personas son esas, son tratamiento conservador, farmacológico e intervención. Y son, oye, pues son seres que ayudan muchísimo al mundo, pero es que antes de empezar con esas herramientas, hay otras herramientas brutales que pueden conseguir una erradicación por completo de sintomatología, que es la readaptación, el ejercicio, el cambio de hábitos, o sea, el hacer tu vida tuya, ¿no? Un poco, mi eslogan es, haz tu vida tuya. Desarrollo una capacidad crítica de tomar decisiones. Total, que desde esa indignación y de esa disconformidad, pues, empecé a formarme. Ahí, en todo este proceso, me volví a quedar embarazada. Yo frené por completo mi actividad deportiva porque, claro, todos los profesionales me decían que correr, es que cómo me he ido a correr, es que me puse a trabajar a fuerza, es que cómo vas a coger peso. Entonces, claro, ese no, ese no, ese no, esa limitación constante, hostia, te lo está diciendo un profesional sanitario, te lo está diciendo una persona que sabe más que tú en eso, ¿no? Pues tú qué haces, hazle caso. Entonces, como eso no tenía sentido para mí, porque lo que estaba haciendo era sepultar mi alma, o sea, la sociedad no me dejaba que fuera yo. Bueno, oye, aquí, perdóname que haga una pausa, pero sería importante contextualizar que tú, porque te dedicas a la salud, pero si esto se lo dicen a un perfil estándar, esa persona al final se opera y esa persona deja de hacer deporte. Total, ese es el 80% de la sociedad. Eso es lo que tú te encuentras, ¿no?, en tu trabajo. En mi día a día, lo que me encuentro son perfiles de mujeres totalmente sesgadas por la sociedad y por consejos de profesionales sanitarios, pues que no tienen ese nivel de conciencia de que hay otras opciones. Ojo, pero para ellos sí. Ellos buscan soluciones. Y lo último que hacen es tomarse una pastilla. Total, total. Eso me llama mucho la atención. Es que yo he hablado con algunos médicos y dicen, yo no me opero en el hospital o en el trabajo. ¿Por qué lo recomiendas, tío, entonces? O sea, qué fuerte. Porque derivas a una... Eso no es vocación, Pedro. Qué fuerte. O sea, cuando dices, o sea, no te operas en el sitio donde tú estás mandando a la gente operarse. O sea, que dobles a cero. Es que hay mucha falta de coherencia. O sea, tú vendes una cosa y haces en tu día a día otra. Pues, ¿sabes qué? Que eso para mí no tiene validez ninguna. Ya puedes tener todos los títulos colgados que quieras tener. Entonces, eso no es ser consecuente. Entonces, yo, por ejemplo, en mi esfera profesional ayudo a las personas desde el ámbito en el que siento y puedo que las puedo ayudar porque mi mayor ayuda son mis hábitos y mi día a día. Pues porque es la única forma que he encontrado de buscar soluciones. Y cómo... Ahora, perdona que te corte. ¿Cómo continuaste con esta formación? Me fui... O sea, me volví a quedar embarazada. Volví a dar a luz a otra niña, Candela. Muy grande, por cierto, también. Tuve un pequeño desgarro con ella. Yo seguía con mi incontinencia y mi hábito de vida de mierda. Pues porque es lo que me habían dicho. Que eso me acercaba a la salud. No, cuando ya... Si no te quiero operar, es lo que hay. Total, que como no me conformé, dije, pues mira, en calidad de mujer voy a buscar profesión, esas formaciones de fisioterapia específica de suelo pélvico, para ver qué puedo aprender para aplicarlo en mí. Y ahí empieza mi odisea, Pedro. Ahí empiezo, me voy a Bilbao, porque era el máster más especializado que había y lo que más me llamaba la atención. Ojo, que me voy a Bilbao dando la teta con una niña de cuatro meses, con un brote de psoriasis que jamás en mi vida me había dado. O sea, yo nunca he tenido problemas... Siempre he tenido mucho estrés, pero nunca mi cuerpo lo ha manifestado físicamente. Entonces me fui con estemas por todo el cuerpo, porque tenía que dejar a mi niña durante dos semanas enteras. Tenía que retirarle el pecho para poder asumir en eso en que quería me meter. Pero es que eso era... O lo hacía, o lo hacía. Porque después, además de candelar, me quedé con un dolor de cosis brutal. Me luxaron el cosis para nacer la niña. Eso pasa todos los días y no te lo ponen, ni te lo escriben en el informe, ni nada. Por lo tanto, si no te hacen una valoración, no tienes ni idea de lo que te está pasando. Porque es otra cosa. No te escriben realmente lo que ha pasado en esa camilla de parto. Y yo no sabía por qué me dolía tanto el culo, tío. Es que yo no me podía sentar en ningún sitio. No me podía sentar en ningún sitio. Si apretaba el culo para no tirarme un peo me dolía. ¿Qué pasa? Pues que se me escapaban. Incontinencia de gases. Entonces, yo estaba con 28 años en la mierda. O sea, en la mierda literal. Cuando yo llegué a Bilbao, primera... No sé si sabes cómo funciona la formación en el oficio. Tú vas como oficio a una formación y tú eres paciente y eres terapeuta. Total, imagínate en una formación de fisio de suelo pélvico. Suelo pélvico, vagina, órganos genitales. Pues yo te tengo que enseñar mi vagina para que tú me la valores. No a ti. A 30 personas que están en el curso. ¿Sabes qué? Que yo estaba tan desesperada. Que a mí me daba igual que me hubiera lo que me tenían que ver. Además, venía de París dos veces donde todo el mundo se hace dueño de tu cuerpo. ¿Sabes? Empiezan a meterte manos ahí sin pedir permiso ni nada. Total, te empiezas a sentir como un cacho de carne de la carnicería que compras que ya está muerta. Pues así te sientes en un hospital. Esa es la realidad. Esa es la realidad que veo todos los días. Cada vez hay más conciencia y hay muchos más profesionales educados en este respeto hacia la mujer. Pero vaya, que me digan que no o que lo comenten aquí, ¿cuántas personas nos han sentido como yo estoy contando? Es que lo veo en consulta diariamente. A día de hoy, 2023. Es que es una pena, ¿sabes? Entonces, yo llegué al curso. Me dirigí directamente al director del curso, que era el referente que yo iba buscando y le dije, mira, yo no sé si yo voy a aprender mucho o no aquí. Yo lo único que quiero que me quite es el dolor del culo. Así que a todas las valoraciones, a todo lo que tenga que salir, te ofrezco mi vagina, mi periné, mis genitales, lo que haga falta. Estaba dispuesta a que me metiera los dedos hasta el sentido para ayudarme con eso de lo que tenía. Y fue lo mejor que hice. Porque ya no solamente que ese señor José Miguel Amostegui, que me ha venido un referente en España, en el suelo pélvico, de los primeros que empezó, un hombre. Ya no fue todo lo que él me ayudó, sino como me hizo sentir. Me hizo sentir que valía la pena seguir trabajando, que valía la pena seguir esforzándose, seguir estudiando. Me hizo sentir que no estaba todo perdido, me hizo darme la luz que me faltaba. Y me dijo que había que hacer deporte, pero que había que adaptar las estructuras a soportar la tensión y la carga. Es verdad que en ese momento las herramientas no estaban tan evolucionadas como están ahora o como las aplico yo ahora. Pero me hizo tomar conciencia, me hizo aterrizar y decir, mira, lo que te pasa tiene solución. Y la solución, la estrategia para llegar a esa solución es esta, esta y esta. Y entonces ahí empecé pues a probarme todo lo que salía, lo probaba. Hay un dispositivo eléctrico para mejorar la cantidad de contracción del suelo pélvico. Ahí estaba Rocío comprándose y metiéndose en el chocho. Me he metido en el chocho todo lo que te pueda hacer una idea. Pedro, vibradores, dildos, fruta no me he metido. Pero he probado todo. Pero, ¿qué pasa? Que ya en camilla, desarrollé una camilla en supino tumbada, desarrollé una fuerza y una capacidad de contraer mi periné maravillosa. O sea, cuando tú vas a una terapia de suelo pélvico, ejercicios de que ir. Contracciones perineales, contracciones perineales. Escúchame, tú tienes que saber qué músculo estás contraiendo. Pero eso no es la solución. Ahí empieza el camino. Entonces, claro, yo tumbada, muy bien. Ahora le ponía de pez, me meaba. O sea, mi cuerpo no sabía gestionar las presiones, aunque esa fuerza la hubiera desarrollado en pasivo. O sea, en... Sí, tenías mucha capacidad de contracción. Claro. Pero en el momento que tú te cambiabas de postura, o te ponías una postura... Empezaba a moverme. Nada más que yo le exigía un poquito a mi cuerpo que me sacara de esa zona que ya había aprendido. Pues me meaba. O sea, volvía a mearme. Dos trotes, 100 metros y ya estaba otra vez con... Entonces, claro, imagínate la frustración. Es que eran las únicas herramientas. Desde la fisioterapia del suelo pélvico. Electroterapia intracavitaria, que eso es corriente a través de un dispositivo intracavitario vaginal o intracavitario anal. Lo que viene a ser un electrodomitivo en el chocho o en el culo, ¿vale? Con corriente. Pues con distintos programas. Y ahora tú, mientras estás tumbada, contraes. O luego llega, entra el biofeedback. Tienes que mover un avioncito hasta que toque el avioncito de la pelota. Pero tú estás tumbada. Tú eso no lo estás aplicando a la funcionalidad de un sistema. Claro, como has dicho antes. Te pones de pie y ya lo pierdes, ¿no? Claro. Entonces no tiene sentido. Total, que seguí formándome. Entonces empecé a estudiar sobre la postura de respiración. Empecé a estudiar sobre el trabajo de fuerza. No estudiar. Porque estudiar tú puedes saber mucho. Empecé a aplicar. Empecé a... Hostia, leo esto. Pues antes de terminarme el artículo, antes de terminarme ese libro que ya estaba haciendo cosas, ¿sabes? Venga, me voy a subir un tronco. O sea, ahora trabajo mucho con el tronco de propia excepción, ¿no? Pues el tronco de propia excepción es un tronco partido por la mitad, básicamente, donde tú te subes y activas tu sistema postural del cuerpo, que es lo que necesita tu suelo bélvico. Y yo decía, estoy súper aburrido, me dolen los pies, qué sentido tiene, ¿sabes? Mi mente ahí constantemente. Hasta que dije, coño, estoy probando. Pues venga, me subo en el tronco antes de correr. Empecé a notar que me me va menos. Venga, voy a correr con un paraguado vaginal. Voy a correr con no sé qué. Pero yo no dejaba de explorar y de experimentar corriendo, que era lo que me decían que no podía hacer. Total, que ya me pongo a correr, empiezo a controlar un poquito más la incontinencia, aunque me seguía meando. Yo ya dejé ponerme servalí. Yo ya decía, mira, me meo, me meo. Cuando termine la carrera, porque empecé a competir en trail, pues cuando termine la carrera me cambiaré. Pues qué voy a hacer. O sea, ya empecé yo a quitarme limitaciones de, ah, igual voy a pipí, porque eso es otra. Champé está meado. A ver, que estás mea entera, ¿sabes? Se seca el pipí y tú sigues oliendo pipí. Sí, pero eso no es mal que lo sabes tú. Total, total. Total que quiero mejorar mis marcas en exigencias. Ahí vuelve la rocío autoexigente. Quiero mejorar mis marcas en las carreras, en mejora los tiempos. Y no mejoraba. Y digo, venga, pues me voy a poner entrenada a fuerza. Me apunta a un bot de crofi. Sabiendo que todo lo que me habían dicho es que eso era lo contraindicado. Primer word, salto al cajón. Y yo dije, es que yo no puedo saltar. En mi cabeza era el yo no puedo. Bueno, pues empecé a saltar, Pedro. Me puse a saltar. Y me di cuenta que cada vez que entrenaba fuerza, intentando aplicar la contracción de suelo pélvico que había aprendido de forma top en la camilla, pues, claro, cogía mucho menos kilos. Muchísimo menos kilos de lo que yo podía mover. Pues llevas la atención a una zona que no tiene que ver con la que ejerce la fuerza. Claro. A mí me decían en mi grofi. Ro, ahí caben más discos. Y yo decía, yo lo sé. Yo sé que caben más discos. Pero aquí, en mi periné, no caben más discos. Entonces, desarrollé una forma de incluir mi esfera perineal en todos los trabajos que hacía. En todos los trabajos que hacía era cortando papas, haciendo una caza de la papa. Estaba activando mi postura, controlando mi postura, controlando mi periné. Estaba lavándome los dientes. O sea, me volví obsesiva con la activación perineal. Pero es que es el camino. Al final, si ven que el resultado debe volverse obsesivo. Y la mayoría de personas no tienen un punto de dolor lo suficiente como para generar ese cambio. Yo no me conformé. No estaba dispuesta a conformarme. Ni entendía, ni quería entender que mi vida hasta que me muriera iba a ser sedentaria. Aparte que yo quería correr en las montañas. Y que yo quería saltar la comba. Y yo quería... En fin. Además de tener incontinencia, también tenía dos prolasos. Porque mis niños fueron súper grandes y fueron partos vaginales los dos. Y yo no... A ver, una mujer sabe pujar porque por naturaleza y por instinto pare. Pero yo empujé con todo, Pedro. Yo, mi niño, lo tenía que sacar y empujé con todo. Entonces eso sale una fuerza inhumana de tu cuerpo que no puedes controlar en ningún momento. Y eso ahí va con todo. ¿Qué pasa? Pues que arrastro mis órganos y entonces prolapsé vejiga y recto. Que no pasa nada. O sea, que la gente te dice que tengo un prolaso como si fuera... Claro. Y el prolaso, pues el prolaso hay dispositivos para ayudar a los prolasos. Y yo tengo cistocelegrado 2 que es un prolaso... O sea, el severo es 5. Yo estoy en un 2. Que es que notas una pelotita en la entrada de la vagina. O sea, eres consciente de que hay algo que antes no estaba. Pero yo a día de hoy, si no hubiera hecho nada de trabajo que te estoy diciendo de fuerza ni de cambiar hábitos y tal, yo esa pelotita la sentiría mucho más a la entrada 100% y sería muy limitante para mí. Y a día de hoy no la noto porque está muy trabajada. Cuando dices limitante, ¿a qué te refieres? Limitante es, pues, cuando tú terminas un día de trabajo y estás al lado de una camilla constantemente de pie, acabas sintiendo que tienes una pelota en la vagina. Entonces, como que te quieres sentar, tocártelo. Si toca irse a tomarse una cerveza con alguien es como no, me voy a la casa. Empiezas a cambiar tus relaciones sociales, a cómo sentirte. O sea, como tú te compartes, afecta tu emoción. O sea, o al revés. Como tú te sientas alterada en la forma que tú tienes de relacionarte con el mundo. O sea, te condiciona. Claro. Bueno, esto es una realidad que está ahí y, de hecho, es tan íntimo que las personas ni siquiera la pronuncian, ¿no? Porque al final es tu intimidad, sientes que es como que es algo malo y no lo compartes. Bueno, voy mucho más allá. La primera vez que yo asistí a un walk the combat en el Groffy y yo vi que las mujeres iban al cuarto baño. Y en el cuarto baño, claro, yo fui porque yo iba a hacer pipí y sabía que si había comba me iba a mear. Y había dos o tres. ¡Ah, es que la comba sí! Poniéndose salva el día con un brisa. O sea, no es que les dé pudor. Es que la mayoría no saben que es un problema porque como es común entre ellas y se lo dicen, pues si nos pasa toda, pues lo normal, ¿no? Pues no, lo común no es lo normal. Lo normal es que tu musculatura perineal sea continente en todas las situaciones. Entonces, si no lo estás haciendo, todas tenemos un problema y no lo sabemos. Y ahí es donde viene mi guau, ahí es cuando explota el cerebro y digo, tía, es que esta gente no sabe que esto está mal. Y yo les dije, niña, es que no es normal mearse. Pues yo llevo meándome toda la vida. Digo, pues lleva teniendo problemas toda la vida. Claro, al no enfocarse en la salud, incluso al no haber sido mamás, no lo han visto como algo... No, pero no lo asocia a mamás. Yo tengo muchísimas mujeres que no han sido madres. Claro, pero bueno, tú has sido, al haber sido madre, supongo que también dices, ostras, a lo mejor ha habido algo que ha pasado y te preocupas, ¿no? Porque tenía la capacidad de comparar con el antes y el después. Antes no me ha pasado y ahora sí. Por eso, por eso digo, ¿no? Pero claro, pero en cambio muchas mujeres dirán, bueno, esto, yo no he hecho nada raro, entonces es normal que esto pase. Claro, y de hecho, ahora me gustaría que nos contaras por qué sucede esto. Porque al final es por no haber trabajado, no haberle dado importancia, digamos, a una zona íntima. Mucho más que eso. ¿Por qué sucede eso? Mira, a nivel estructural, lo que está pasando es que hay una descompensación de presiones en tu cuerpo. Entonces tú puedes tener, bueno, en el suelo pélvico, cuando hablamos de suelo pélvico, realmente no hablamos de suelo pélvico, hablamos de gestión de presiones dentro de tu cavidad abdominal, ¿vale? Y hay varios componentes que en función de cómo trabajen, se activen o se desactiven, pues generan unas presiones dentro de ti. Y esas presiones acaban cayendo por su efecto, por la fuerza de la gravedad, hacia la parte más baja de tu zona abdominal, que es tu suelo pélvico. Entonces, cuando hablamos de suelo pélvico, no hablamos solo de suelo pélvico, hablamos de toda la cavidad, abdominal, lumbopélvica, perineal. Es todo eso. Por lo tanto, cuando se desajustan esas presiones, tu musculatura perineal llega un momento de que deja ese continente o lo contrario, se te queja y te dice que se contrae en exceso, es decir, genera una hipertonía. Tiene como dos posibilidades. Me desprogramo porque ya no aguanto más la carga que me estás metiendo. La carga me refiero, no solo carga a trabajo diario, físico, sino en mi suelo pélvico, en mi cuerpo, en mi sistema, afecta cómo me siento a nivel emocional, cómo me desenvuelvo en el mundo, quién soy y quién quiero ser. Toda esa presión, toda esa somatización emocional, afecta muchísimo a mi suelo pélvico y a esa esfera, pues porque tengo a mi papá diafragma ahí. El diafragma del músculo es más, yo le digo el basurero del cuerpo, recoge un mogollón de toxina de las emociones que tú nos liberas en tu día a día. Es decir, todas las situaciones de estrés malas con connotación negativa que tienes en tu día a día, que es estar mirando constantemente a la hora, vivir en este ritmo frenético de vida, eso genera una serie de toxinas en tu cuerpo. Y hay órganos dianas en tu cuerpo que los absorben. En este caso, el sistema musculoescalético es un superabsorbedor de este tipo de toxinas. De ahí vienen desencadenadas fibromialgias, de ahí vienen desencadenadas enfermedades musculares degenerativas. Entonces, mi diafragma cuando absorbe esa cantidad de toxinas se convierte en un músculo mucho más tenso, que aparte de mantener el patrón respiratorio y enseñarte y darte la posibilidad de tener vida, al contraerse más de la cuenta genera mucha más hiperpresión en toda tu cavidad abdominal. Y esa hiperpresión que genera llega a tu suelo pélvico. Y tu suelo pélvico decide dos cosas, o hipercontraerse o relajarse. Y dejar de hacer la función que tiene que hacer, que son infinitas. Eso así como muy resumido, lo que está pasando es que tu cuerpo se desconecta de ti. Cuerpo y alma se desconectan de la persona. Tú dejas de sentir porque dejas de ser consciente de que toda esa esfera tiene una función en tu cuerpo. Y ahí ya viene bloqueos sexuales, falta de insatisfacción sexual, generalmente insatisfacción sexuales, situación emocional de mierda de esa persona que muchas veces no es ni consciente. Que afecta luego al desarrollo hormonal, que afecta a otras cosas. O sea, afecta a toda la esfera. Afecta de ánimo. Claro, mira, una cosa que a mí me sorprendieron, bueno, unas cuantas cosas que me sorprendieron, pero me quedé sorprendido por algo que comentasteis de cómo, por ejemplo, el estreñimiento, que es algo que se está como, no, estoy estreñido, algo normal, afecta directamente a la salud del suelo pélvico. Pero directamente es de los factores más, que generan más sintomatología. Y es, bueno, no es el olvidado, ¿eh? Las fisioterapeutas de suelo pélvico somos muy conscientes del estreñimiento, lo que supone. Pero para la sociedad es, no, yo hago caca cada dos días. Vamos a ver, si mínimo comes tres veces al día, una tienes que cagar. La caca pesa. Y es tóxico en tu cuerpo. El factor peso, el factor llenado del recto. El recto está diseñado para el momento que llega la mierda evacuarlo. Está diseñado para no ser un reservorio. Total, ¿se puede quedar ahí eso? No, claro. Bueno, por supuesto. Entonces, todo lo que sea mantener una ampolla rectal llena, tú lo que estás es maleducando tu resto a lo largo de tu vida. ¿Qué pasa? Que eso tú no decides. Bueno, realmente sí, tú decides en tu día a día de, ah, no, yo es que solo hago caca en mi casa. Perdona, tú haces caca cuando el cuerpo te avisa que tienes que hacer caca. Ya sea en una cuneta, ya sea en un baño público, ya sea en tu casa. No puedes esperar a tener una situación. Volvemos a lo mismo. ¿Cómo? La razón. La razón es lo que a esa persona le hace tomar una decisión de decir, no, yo cago después. No, perdona, tú tienes que cagar cuando el cuerpo te avise. Tú tienes que correrte cuando a ti te petezca tener un orgasmo. Tú tienes que hacer pipí cuando el cuerpo... O sea, cómo has educado tú a tus órganos pélvicos es el resultado de lo que tienes hoy. Y cosas que están muy normalizadas, que me encantó como lo expresaste ayer, me está muy normalizado mear con prisa, a hacer fuerza al mear. Claro. O a hacer fuerza de vientre, ¿no? Mira, te pongo un ejemplo. Cuando tú vas al baño de chicos y chicas, ¿cuánta cola hay en la de las chicas? Diez veces más. Tú cuando vas al baño, estás lleno de mierda y tú te tienes que sentar, pues mientras que lo limpias. Bueno, si te sientas, porque eso es otra. Si miras de pie, es muchísimo peor para tu suelo pélvico. Y ahora, ¿sabes que te están esperando 20 personas? Pues tú qué haces, empujas para mear. O sea, lo que haces es más rápido, pues empujo. Y cuando creo que he terminado, sigo empujando para terminar. Y lo que estás haciendo es invirtiendo toda la orden neurológica de tu sistema de vaciado de vejiga. O sea, tú te tienes que sentar y hacer pipí relajada. Sentada y relajada. En ningún momento tienes que empujar. Igual que para hacer caca. No se empuja. Por lo tanto, las prisas, lo que estás haciendo es acercarte a la enfermedad y no a la salud. Entonces, son pequeñas tonterías, son hábitos conductuales que tú lo has asumido y ya, aunque no tenga prisa, empujo. Cuando tú empujas, estás bloqueando totalmente el sistema. Y todo lo que estás haciendo es no hacer lo que tu estructura necesita. Y de ahí puedes desencadenar una vejiga hiperactiva, puedes desencadenar infecciones de orina, puedes desencadenar de repetición. O sea, no somos conscientes. Por eso son los workshops, Pedro. Y mira, hay una cosa que me encanta de cómo lo haces. Es que pones ejemplos cotidianos. Uno que me pusiste, que me gustó mucho, muy gráfico. Dijiste, es que tenías alguna clienta que te había dicho que ya no iba a pasear si no había un mercadona cerca. Ajá, es verdad. Porque si no, no puede pasar a mear y que si no se queda en casa. Claro, en vejiga hiperactiva lo que pasa es que la persona depende del váter. ¿Por qué? Porque te está avisando constantemente de que te estás meando. Y realmente te estás haciendo pipí. Porque tu vejiga se está llenando constantemente. Cuando hacemos una ecografía vemos que la vejiga se está llenando constantemente. Pero las paredes de la vejiga tienen que estar educadas para que te avisen en unos mililitros determinados. Si tú la vacias constantemente, ella se acostumbra a que antes de que esté llenado máximo te avise. Por lo tanto, depende del váter. Es una educación del sistema nervioso al final. Total. Como cualquier aprendizaje. Y que se puede reprogramar. Exacto. Es totalmente reversible. Pero el tema es que la persona no sabe que está mal educando la vejiga. Claro. Pues por eso se crea la necesidad de... O yo entro en la necesidad de... Yo en mi consulta puedo ayudar a una persona en una hora. Porque no atiendo más de una persona en una hora. Porque entiendo que una persona necesita ser escuchada. Cuando le haces una anamnesis a alguien, esa persona te está diciendo ya todo lo que le pasa. Te está diciendo el diagnóstico y casi el razonamiento clínico. Te lo está diciendo tú. Pero hoy en día no se escucha a las personas. Antes de que te cuente algo ya le estás cortando. Sí, esto es por esto. Pero ¿qué mierda sabes tú? Escucha a ver qué te tiene que contar. Y es que eso es una carencia muy grande que tenemos ya no los profesionales sanitarios. Las personas. No nos paramos a escuchar y a sentir la historia que te están contando. Y cuando te cuentan, entonces tú integras y hazte el esquema en la cabeza. Y digas, es verdad. Le pasa esto. Pero necesita esto. Ella quiere que la ayude de esta forma. Entonces voy a darle una década y una de arena. Lo que sé que la puede potenciar y lo que ella necesita empezar a sentir. ¿Sabes? Es como engloba todas las esferas. Eso. Bueno, pues mira, hablando un poco de este tema, ¿no? De estreñimiento, de ir al baño y demás. Quisiera comentarte que también me llamó mucho la atención. Porque hay una parte que yo ya sabía, ¿no? El tema de que ya no vamos bien al baño. O sea, que creemos que... Hasta cuando vas a mear sentado o a cagar sentado o lo que sea, lo haces desde un grado de inclinación que no está permitiendo, como tú, sin dijiste, ¿no? El tobogán. El tobogán. Que no hagas fuerza. Claro. Bueno, sino que realmente ir al baño en sentadilla, ¿no? En conclillas, en el campo, como se ha hecho siempre, es lo fisiológico. Es lo que hace que todo funcione de forma natural y que realmente aquí no permitimos ese grado. Y que hace que constantemente haya una retención de caca en el cuerpo. Y, bueno, hay un vídeo que lo compartí en la descripción que ya lo puse en un vídeo con Josu, que es el de Squatty Potty. Que es para que las personas entiendan que no se va bien al baño. Exactamente. Pero te lo explico muy rápido para que la gente lo pueda entender y lo vea muy gráficamente. A ver, nosotros cuando estamos de pie, estamos diseñados para ser continentes. Continentes es que no se te escape ni el pipí, ni la caca, ni los peos, ¿vale? Si algo de esos tres líquidos desechos aire se te escapa de forma inconsciente, tienes un problema, ¿vale? Cuando yo me siento... O sea, ¿por qué estamos diseñados para ser continentes? Porque cuando yo estoy de pie, hay unos ángulos que forman mi musculatura con respecto a la horizontal del suelo que hace que yo gráficamente sea continente. Porque la contracción de esa musculatura en un momento dado genera un cerrar esfínteres, ¿vale? Cuando yo me siento y hago una flexión de cadera de más de 90 grados, eso es ponerte en cuclillas, ¿vale? O sentarte en el baño con un taburete de tal manera que las rodillas estén por encima de las caderas. Solo así, solo en esa postura, biomecánicamente, le estás dando la posibilidad. O sea, al ángulo del recto, el recto tiene un ángulo de 90 grados. ¿Qué? ¿Cómo va a pasar la caca por un ángulo de 90 grados si no le das la posibilidad de relajar ese ángulo? Entonces, la relajación de ese ángulo no viene empujando. Viene utilizando la biomecánica, que es si tú pones la rodilla por encima de la cadera, ese ángulo se convierte en un ángulo mayor de 90 grados. Por lo tanto, conviertes algo que es una escuadra en una especie de tobogán. Solo ya estás predisponiendo a tu sistema a que no tenga que hacer tanta fuerza para salir la caca. Y luego, cuando nosotros empujamos, no tenemos que empujar. Al resto le pasa lo mismo que la vejiga, no tenemos que empujar para que salga. Lo que hacemos, el momento que tú empujas, estás desencadenando una maniobra de cierre, de bloqueo de la musculatura perineal. Funciona así el cuerpo, está diseñado así para que tú seas continente. Entonces, no tiene sentido que para cagar yo tenga que empujar. Yo tengo que respirar y meter la barriga contrayendo mi transverso. El transverso es un músculo que yo lo represento y lo identifico como el músculo cagador, paridor y vomitador por excelencia. Él se encarga de esas tres maniobras de forma automática. Pero tenemos que dar la posibilidad de que él haga eso para lo que está diseñado, predisponiendo la situación. ¿Cómo? Sentándome con un vaquito con las piernas y yo en vez de empujar hacia el culo, respirar metiendo mi ombligo. Se puede conseguir poniéndote una pajita en la boca. Te pones una pajita en la boca y en vez de empujar, suelta aire todas las veces que tengas que soltar por la pajita hasta que salga la caca. No falla. Y si tienes un estreñimiento severo, te animo a que además miro a la cámara y te lo digo, te coges un dedo y te lo pones entre medio de, en el caso de la mujer, de la vagina y el ano, en ese espacio. O en el caso del hombre, al final de los testículos y en el culo. Y presionas. Presionas de tal manera que haces como un soporte para que esa caca tenga posibilidad de salir. Y tú respirando con la pajita, no empujando. Hace nada he reeducado a una niña de 5 años enseñándole a hacer caca. Una niña de 5 años que me viene con 11 días sin ir al baño. Esa niña ya venía, bueno, venía de haber estado 2 o 3 días con fiebre. Bueno, un gran problema. Es que es un gran problema. Y todo pasó porque una de las veces que hizo caca, pues le dolió muchísimo. Le dolió muchísimo porque la tenía más durilla y se le hizo una heridita, una pequeña fisurilla. Una niña de 5 años, pues ¿qué dice su cerebro? Pues por aquí no sale nada. ¡Pum! Me lo cierro. Total, muy natural. Y bueno, un ejemplo que pusiste es como tú que tienes también una niña, la educas, ¿no? Y dices, oye, mira, para ir al baño hazlo de esta forma. Y si no puedes o está sucio o lo que sea, pones papel en el suelo. No, no, es que me pareció práctico, pero para hacerlo yo. A mí me tengo escrúpulos lo justo, ¿no? Y pones papel en el suelo y te pones en la posición fisiológica y luego lo limpias. Claro. Claro, es que al final... Te pones en cuclillas. Como tenemos un aparato, un cacharro que tiene unas dimensiones y supone que es lo que se debe hacer, lo hacemos y lo normalizamos. Pero claro, que eso acumulado, al final estás dejando una sustancia tóxica dentro del cuerpo que está... Y no le das la posibilidad al cuerpo a que haga lo que está diseñado para hacer. Claro, pero que eso al final... Tiene una consecuencia grande. Pero una consecuencia que debemos entender que... Bueno, lo expliqué en el podcast con Vanessa. De la misma manera que tú cuando haces un gesto activas ciertas partes del cerebro. Si tú no haces el gesto, esas partes del cerebro se van... Atrofiando. Atrofiando, desapareciendo. Y claro, cuanto más jóvenes somos, más fácil es. Porque al final esas partes se han trabajado de una forma más natural. Pero como no lo empecemos a trabajar antes, luego va a ser más difícil cambiar. Necesitan más tiempo y muchas más repeticiones de ese estímulo. Claro. Así que bueno, vamos a ver. Otra cosa que me gustó mucho, que comentaste, es el... Que me da mucho la atención, que los hombres... No es recomendable que me den de pie. Para nada. O sea, bueno, esto como que no se puede mear de pie. Porque cuando... Yo no soy hombre. Ahí tú me puedes aconsejar más. Lo sé, no sé si que no eres hombre. Pero hablo con muchos hombres. Entonces, cuando... Y bueno, yo he meado muchas veces de pie. Muchísimas veces, en carreras por ejemplo, pues... Te estás meando, te echas a un lado, te echas el pantalón para el lado y meas de pie. Para empezar a hacer pipí de pie, tú tienes que generar un pequeño empuje. O sea, tienes que empujar para iniciar la misión. Porque de por sí tu esfínter está continente, está generando una contralación. Entonces, liberar y ganar esa tensión de esa barrera es un empuje. Por lo tanto, tú para iniciar una misión lo único que tienes que hacer es relajar tu esfínter. Yo de pie no puedo relajar el esfínter. Aunque quiera, no lo puedo relajar. Voluntariamente tengo que generar un empuje. Eso, durante toda la vida, a lo largo de la vida, cada vez son más casos lo que en edades más tempranas los hombres tienen problemas de prostatitis. Inflamación, hipertrofia. Inflamación de la próstata por ese mal hábito a la hora de hacer pipí. Y problemas de vejiga. Pues chicos, ahora me has sentado. Ah, me has sentado. Siempre. Por favor, hombres, me has sentado. Por el bien de nuestras próstatas. Sí. Bueno, otra cosa también que me llamó, y esto ya es más enfocado en la mujer. Fueron cosas como, yo pensaba que era normal, ¿no? Los dolores de regla. O sea, que te duela la regla no es normal. No. La regla es un proceso inflamatorio fisiológico. Pero igual que se genera una inflamación determinada, tu cuerpo tiene que tener la capacidad de desencadenar una desinflamación de forma natural. Si eso no se produce, la mujer siente una situación más cercana a la enfermedad que a la salud. Eso es en el caso de dismenorrea severa. Luego están las dismenorreas, dolor de regla. Luego están las dismenorreas donde va asociado más a estructura. Por ejemplo, yo en la anamnesia le pregunto a una chica, ¿tu regla es qué tal? ¿Dolorosa? ¿Con qué frecuencia? Y me dice, sí, dolorosa. Y digo, ¿y cuál es tu dolor de regla? Y recuerdo una que me dijo, a mí es que me duele muchísimo la cadera. Mi dolor de regla es dolor de cadera. Tu dolor de regla no puede ser dolor de cadera. Pero si te quedas solo en, ¿tienes dolor de regla? Sí. Sí, porque es que ella lo tiene, pero lo de la cadera. Otra, ¿mi dolor de regla? Mi dolor de regla es en la zona lumbar. Otra, ¿mi dolor de regla? Sí, justo aquí en la zona de los ovarios. ¿Mi dolor de regla? Dolor de estómago. Entonces, tienes que especificar qué dolor de regla. Ese dolor de cadera no es un dolor de regla. Le duele cuando tu útero tiene que moverse para generar esa ovulación. Y porque ese endometrio está cargado y pesa. Pero te está doliendo la regla porque fisiológicamente se está produciendo un cambio dentro de tu cuerpo y tus estructuras no están adaptadas a soportar esa nueva tensión. Entonces, vamos a ayudar a ese tejido facial, a todos esos ligamentos de contención de tu útero para que tu útero se mueva libremente. Solamente te está avisando de que hay un problema funcional ahí. Entonces, un dolor de regla no es normal. Son alertas. Son situaciones de alarma para que esa persona diga ¡Ostras, pues esto es normal, tengo que buscar ayuda! ¿Entiendes? Es muy curioso. ¿Y cómo, por ejemplo, podría una persona... Sé que hay muchos casos, ¿no? Pero, ¿cómo podría, por ejemplo, una mujer empezar a cuidar su dolor de regla? Lo primero, o sea, es necesario hacerte una valoración de suelo pélvico femenino, con fisio. Los fisios, lo que hacemos cuando valoramos, valoramos cómo respiras, qué patrón respiratorio es dominante, cómo se mueven tus órganos viscerales. Te metes en el abdomen de esa persona y miras a ver cómo se mueve ese intestino grueso con respecto al resto de visceras adyacentes. Miras, tocas y manipulas ese útero a ver cómo se mueve, y cómo las vísceras dentro de tu cuerpo se tienen que mover. Ante una rotación de tronco, tus vísceras se tienen que adaptar a ese movimiento. Si tú tienes una rigidez visceral, una adherencia visceral, que por ejemplo es una cicatriz de una laparoscopia, eso es una cicatriz en forma de tubo hasta el órgano en cuestión. Eso no va a permitir que tus órganos se muevan de forma libre. Dentro de un espacio muy reducido, todos tus tejidos se tienen que desplazar uno sobre otro totalmente libre. Entonces, cuando eso no pasa, tu cuerpo busca compensación. El organismo es la máquina más perfecta que existe. Por lo tanto, si esos tejidos no se deslizan, aparecen consecuencias, compensaciones. Y una de las compensaciones es un dolor de regla. Eso lo valoramos en una sesión de suelo pélvico. Cuando decimos una valoración de suelo pélvico femenino, no estamos mirando solo el suelo pélvico. O sea, yo es lo último que hago en los últimos 10 minutos de la sesión. Valoras esa movilidad visceral, valoras cómo respira, valoras cómo se activa su faja abdominal en carga y en descarga, ojo, en carga. O sea, esto de tumbar a una mujer y valorarla tumbada no es funcionalidad. Esa mujer vive de pie, tumbada está en menos tiempo de su día a día. Por lo tanto, esa valoración no es real. Tienes que ponerla en tensión. Tienes que pedirle que tosa, que mueva un peso, que haga una rotación, que veamos cómo ese cuerpo se manifiesta. Es como si tú le dices a una persona, te duele el hombro, vale, te duele el hombro, pues venga, túmbate. Chiquillo, mírale cómo mueve ese hombro, dónde tiene la disfunción o la alteración o la compensación. ¿Cómo lo va a tomar la comilla? Lo primero, lo primero. Tienes que ver qué le está pasando, ¿no? Pues con suelo pélvico igual. Y después de eso, nos centramos en lo que es el periné en sí. Pero primero valoramos todo lo que pasa en su abdomen y en su respiración. Periné, vagina y ano. Valoramos por los dos orificios. Porque acceder por un lado y otro, llego a distintas partes de inserción de la musculatura perineal. Y cuando yo valoro solo a través de la vagina a una mujer, pues estoy perdiendo parte del juego. En los hombres, las valoraciones se hacen a través del ano. Y con ecografía. Y las mujeres igual. Vagina y ano y con ecografía. Bueno, es de locos porque tú vas con el ecógrafo a todos lados. Sí. Y me gustaría saber con qué frecuencia haces una valoración para que las personas tengan una idea del contexto, del volumen de trabajo que tiene esta persona. Pues mira, de lunes a jueves, diariamente puedo hacer 8 o 9 valoraciones diarias. Pero en cada workshop siempre meto... O sea, específicas de cada persona son 4. Pero viendo cómo respiran, cómo se mueven... Siempre pido voluntarias para ver sus abdómenes. O sea, analizo 30 cuerpos, todos los 8. O sea, al final desarrollas un ojo clínico donde dices... Hay veces que no necesitas ni entrar. Bueno, es una pasada. Estamos hablando de un volumen de más de 70 personas a la semana, lo que es una locura sin contar lo que acabas de contar. Entonces, eso al final es evidencia. O sea, es como evidencia clínica a través de probar y probar y probar y probar que al final es lo que genera resultados. Al final, cuando uno empieza a responder. ¿Qué tipo de tratamientos existen cuando una persona comienza a trabajar su suelo pélvico? Porque sí que vi que llevabas como un montón de materiales distintos. Ahí había copas y distintas cositas que las chicas se ponían antes de ir a correr, otras se las ponían para cualquier cosa. Yo vi un mundo ahí que dije, madre mía, esto que no sabía ni que existían estas cosas. Es que está muy guay. Nuestro mundo es muy chulo, Pedro. A ver, los dispositivos externos, o sea, intracavitarios que utilizamos para poner a través de la vagina en la mujer son herramientas de contención de las paredes de la vagina. Yo lo comparo con un andamio. Es un andamio que está sujetando una pared de algo. Los pesarios que nosotros utilizamos en consulta son, para que lo entendáis, como aros de cortina. Son de PVC quirúrgico y son flexibles, pero son bastante duros. Y lo que hacen es, tú lo metes en la vagina de la mujer y hace un sostén en sus paredes. Que no es como una faja, cuando tú te ponen una faja porque tienes una lumbalgia y te han recomendado una faja porque es lo que te tienes que poner y está anulando por completo la función de tu musculatura. O sea, lo peor que te puedes poner es una faja para dar a una situación de lumbalgia. Y la gente piensa que el pesario lo que hace es eso. Deja que la musculatura del suelo pélvico no trabaje y ya lo hace todo. No, no, no. El pesario lo que está haciendo es sujetando ese tejido facial que ha cedido dentro de tu abdomen a nivel pélvico y sujeta esa faja de tal manera que la efectividad de contracción de tu musculatura profunda la que se encarga de hacer esa contidencia de fínteres es mucho más eficiente. Ahora, tienes que saber cuándo poner un pesario o no. Yo utilizo los pesarios cuando hay prolasos y también utilizo los prolasos a caídas de órganos pélvicos y ocupo un espacio que no tienen que ocupar. Para prevenir que vaya a más. Ahora, un pesario no lo puedes poner solo. Te pongo el pesario y ya está todo solucionado en tu vida. No, el pesario se pone cuando tú ya tienes un tono recuperado y una fuerza recuperada de tu perinés. Tus tejidos están libres de tensión. Ponemos un pesario y tú sigues reeducando y sigues trabajando. O sea, aquí no se acaba el juego. El juego lo haces tú. Y luego, por ejemplo, yo con mi experiencia clínica y con mi experiencia propia están las copas menstruales. Las copas menstruales es un dispositivo diseñado para la menstruación, para alojar la menstruación de la mujer. Y también es PVC quirúrgico, perdona, ciclicona quirúrgica que tú lo metes en tu vagina y haces un vacío en tu cuello del útero. Es un dispositivo genial, increíble, súper higiénico, muy respetuoso con el medio ambiente. O sea, las compresas ya las tendríamos que descatalogar. Las compresas y los tampas. Entonces, la copa es un súper invento. ¿Qué pasa? Que yo me daba cuenta de cuando corría con la regla, en mi época de pérdida, perdía menos. Tenía menos pérdidas. Tenía pérdidas, pero tenía menos. Y no lo entendía porque cuando tengo la regla, todos mis órganos pesan más. Sobre todo mi útero pesa más. Entonces, no lo entendía. ¿Qué hacía? Pues empezaba a valorarme. Tengo la regla con la copa. Venga, voy a hacerme una ecografía. Claro, como tengo ecógrafo, pues me estaba constantemente haciendo ecografía. Vení a una corredora que tenía incontinencia. Traste el próximo día tu copa. Si no tienes tu copa, cómprate una que vamos a hacer una prueba. Y a partir de ahí, pues con una, con otra, con una, con otra. ¿Qué me di cuenta? Que, claro, con personas con sintomatología, con una incontinencia urinaria de esfuerzo leve, que es mearte ante un estornudo, una tos, una situación puntual en tu día a día. Cuando ellas mantenían en esas situaciones su copa puesta, no les pasaba. Que no es la solución. Pero yo decía, pues es una buena forma de empezar a ayudar a las personas a invertir en prevención. Lo he probado con muchísimas mujeres sin sintomatología, amigas mías. Amigas mías de mi entorno que no tienen sintomatología y veo que hace la copa en su vagina. Cuando le pido un esfuerzo, cuando le pido que mueva un peso, hago como una especie de valoración funcional y veo. Y hay mujeres que, en la mayoría de las mujeres, la copa hace una sujeción buena que está ayudando a mantener la uretra en su sitio y que no se mueva y que no haya mucha hipermovilidad. Y en otras mujeres, como tiene un muy buen reflejo, pues no es necesario. Pero en la mayoría que yo voy viendo, les ayuda más que les perjudica. Bueno, es que directamente la copa no perjudica en ninguna de las maneras. Así que es algo que voy recomendando. Siempre les digo, os invito a que probéis, porque no tiene ninguna consecuencia negativa. Y en función de lo que sintáis, me escribís y me vais diciendo. Y así vamos haciendo. Pero siempre les invito a que ellas prueben, porque hay también mucha aversión a probar cosas nuevas. Esto es que me han dicho que no, pero ¿por qué te han dicho que no? Analiza. O sea, no te puedes posicionar en un que no y ya está. Explórate. Total. Y bueno, algo que tú que recomiendas es explorar, ¿no? O sea, me acuerdo que... Mira, es que te molaba un montón porque hablas con mucha naturalidad de todo esto. Y a las mujeres les dices... Mira, tú vete, te tocas, lo haces de esta manera. Es como muy guay, muy natural, ¿no? Que lo es. Y quiero que nos hables un poco de cómo influye la sexualidad en nuestra salud. Porque ayer algo que apunté es que nuestra postura influye en nuestra salud sexual. O sea, digamos, en cómo nos expresamos corporalmente, influye en las relaciones íntimas. Bueno, pues, ¿cómo influye en nuestras relaciones íntimas en nuestra salud? O sea, es que este tema... Mira, algo que no saben los oyentes, pero vamos a contarlo ahora. Es que... Andrés y Rocío son profes de aquí del máster de PNM. Y bueno, pues, están saliendo y tal, ¿no? Y claro, nosotros cuando les escuchamos hablar de sexo, pues nos quedamos como diciendo... Hostia, es que nosotros pagaríamos por aprender de vosotros, ¿no? De cómo experimentáis el sexo. Porque yo hablo con Andrés y te dice... Bueno, eso lo contaremos en otro ocasión, porque no está Andrés aquí. Pero a lo que voy es que nos apasiona, y una cosa que tú decías, que tú no contemplas el sexo que no sea tántrico. Porque las personas creen que el sexo tántrico es como telepatía. Y no así. O sea, es como en plan, por favor, cuéntanos un poquito de tu visión de la sexualidad y por qué debemos verlo con más naturalidad y todo esto. Para mí la sexualidad es estar en una vibración determinada. Entonces, lo primero es que... Claro, esto viene de antes. Yo a lo largo de mi vida he tenido una vida sexual muy buena en ese momento para mí. No tenía otro conocimiento de la cosa, pero bastante monótona. Estamos hablando de, volviendo al contexto, de que desde los 15 años has estado con el mismo chico. Sí. Entonces, yo tenía un concepto de mí que era totalmente diferente al que tengo ahora. Claro, cuando empiezas a evolucionar en muchos aspectos de tu vida, también empiezas a evolucionar en ese aspecto. ¿Qué pasa? Que una vez que dejé de estar con esta persona, empecé a descubrir partes de mí que me encantaban. Que empecé a sentir que la persona que más me excitaba a mí era yo. ¿Sabes? Es como que la energía que más me excitaba era yo visualizándome, tocándome, haciéndome un dedo, llegando al orgasmo. Y ahí empiezas a sentir que no necesitas a nadie para que te satisfaga. Cuando desde esa energía empiezas a atraer a otras energías con esa misma vibración, empiezas a contemplar el sexo no como un metesaca, que es lo que nos han vendido el porno, que estoy totalmente en contra del porno a todos los niveles. O sea, no te educan en la sexualidad. Yo el sexo lo entiendo como una conexión y como una meditanación activa que tú te vas a otra dimensión. Entonces, yo recuerdo una situación donde estábamos en el cine, Andrés y yo, y la película era de Disney, que no era una película. Y lo típico de que estamos tocándole las manos, yo me fui, Pedro. O sea, yo y él. O sea, fue el sentir la conexión, la excitación pura, el estar en una situación que sabes que no puedes ir más allá y no necesitas ir más allá porque ya eso es más que suficiente. El utilizar tu piel como órgano erógeno. Es que sabes las posibilidades que tenemos. O sea, es que en cualquier situación random del día a día puedes conectar con tu energía sexual y fluir. O sea, es que yo para mí eso no existía en la cabeza. Yo como profesional de suelo pélvico, el orgasmo en la mujer se da cuando hay una estimulación directa del clítoris, ¿vale? Física pura. Te tocas, desarrollas una serie de sensaciones y llegas al orgasmo. Así es como se estudia en el cole. Claro, por eso yo, que yo empezara a sentir ese tipo de cosas fue como, Dios mío, esta energía oculta. Claro, cuando yo empecé a leer sobre de tantra, claro, yo no leo, yo leo y aplico, leo y aplico. Entonces, no es que lea, es que estudio, es que lo desarrollo. Entonces, me he podido leer cinco libros, pero lo he llevado a la práctica a un nivel loco. Primero conmigo y luego experimento. Entonces, ¿qué pasa? Que desbloqueas limitaciones emocionales que tú tienes para contigo. Por lo tanto, todo te vale, ¿sabes? ¿Puedo llegar a un orgasmo rozándome el codo? Pues sí, no te voy a decir nunca que no. Porque es que lo que a mí me va pasando a lo largo de la vida es brutal. Cuando estás ya en situación de sexo con pareja y empiezas a conectar lo que conocemos como una experiencia sexual, como con cualquier persona, los preliminares, los preliminares es el sexo. Los preliminares que todos conocemos es que tú tienes que ir fluyendo a lo que te vaya apeteciendo sin pensar en... Yo cuando hablo con muchísimas mujeres, no, es que la celulita y vaya a quemar a mí, es que tengo las tetas caídas y ya. Es tu energía, es tu energía lo que tú estás, es lo que estás generando en esa persona esa excitación. No puedes ir pensando. Cuando nosotros tenemos sexo no puedes ir pensando en llegar al orgasmo, no puedes ir pensando en lo que va a pensar de ti. Tienes que dejarte por completo ir. Totalmente. La confianza en uno mismo es sexy. Y la desconfianza en uno mismo es lo peor para estar con alguien. No sé, al fin, si tú no quieres estar contigo, ¿cómo va a querer estar alguien? Claro. Pero eso, ¿te lo planteas? Es que yo no me lo llegué a plantear. Cuando yo empecé a sentir y a desbloquear esas esferas de mi vida que no sabía ni que las tenía desbloqueadas, yo ahora cuando escucho en conversaciones banales de entorno, conversaciones de sexo, digo, es que estáis en la época del cromaño. Es que no te puedes conformar con un polvo de liebre, ¿sabes? Con un polvo donde rápido, rápido, rápido me voy. Es que primero estás desaprovechando una energía tuya como hombre. O sea, el hombre en el momento que eyacula está perdiendo un mogollón de energía suya de su universo y no estás disfrutando del presente, de lo que te lleva a conseguir eso. Total. Y esto, bueno, ya voy a dar mi visión porque a mí me apasiona. Es un mensaje que tú mandas al inconsciente. Es el hecho de decir, el fin es el proceso. O sea, a mí personalmente me apasiona porque el fin es el proceso. Es como, vivimos en un mundo en el que parece como que el siguiente paso es el que importa, ¿no? El siguiente reto que consigues es lo que importa. El siguiente, lo siguiente siempre es lo mejor, ¿no? Y pasa en la lectura rápida. Hay personas que están pensando en cuántos libros se van a leer y no me voy a leer lo más rápido posible. Y bueno, al final te estás olvidando que leer es un privilegio. Que la lectura es un placer. O sea, no es cuántos libros me he leído. Y a mí con esto me pasa algo parecido. Es como, el fin puede llegar o no. O sea, no lo busco porque al final me lo llevo a la filosofía siempre, ¿no? El postergar el placer. O sea, es que a mí me encanta el estudio este de Walter Mitchell que se hizo del más velo, ¿no? De la influencia que teníamos nosotros mismos sabiendo posponer el, oye, la moderación. Oye, no me voy a tomar, me apetece no tomarme la tarta, pero no me la voy a tomar. ¿Pero por qué? Porque al final luego cuando eso acaba llegando, te acaba gustando más. Lo valoras más. Pero por ejemplo, en este caso que has dicho postergar el placer en el sexo, cuando tú estás conectado contigo, es que todo es placer. Todo es placer. Todo es placer. Entonces, encima, educarte en tener la posibilidad de alargar esa situación de casi climas, de estoy a punto de, pero es que eso te hace poderoso, ¿no? Lo siguiente. A ti como hombre y a mí como mujer están los orgasmos mesetas y los orgasmos picos. Los orgasmos picos son aquellos que estimulan rápido lo que te genera el Satifier. El Satifier es una pedazo de herramienta para todas esas mujeres que tengan un gran bloqueo en su esfera perineal, en su esfera de sexualidad. Es un buen paso para empezar a reconciliarte contigo, ¿no? Pero, ¿qué pasa con el Satifier? Que rápidamente consigues un orgasmo fuerte, rápidamente es menos de 30 segundos, y luego te vas a la cama con alguien y eso no pasa. Y es como, ay, es que no me satisface, es que no me llena, o es que no, es que no estás trabajada. Es que, a lo mejor es que no te llena, o puede ser, pero tú has educado a tu cuerpo a llegar rápido a eso, llegar rápido a eso. No, es que no, no sabes estimularte, no sabes utilizar. Nosotras nacemos con el clítoris, que el clítoris es papaclítoris, es... Papaclítoris. O mamaclítoris, mejor mamaclítoris. Es un órgano diseñado para generarnos placer, que está diseñado para llenarse de sangre, para ponerte, para ofrecerte todos los orgasmos que quieras en un coito. Y nos conformamos con uno y se ha acabado el juego. O sea, empieza el juego con el primer orgasmo. Empieza el juego cuando tú empiezas a lubricar y a llenarte, a llenarte de ti. O sea, en... Y tampoco el objetivo tiene que ser el orgasmo, tiene que ser la máxima excitación. Que tú te toques y que te quieras seguir tocando. Y que se te olvide la hora que eres. O sea, no puedes estar pensando en... Total. Y esto es... Creo que es un error de comunicación en el mundo en el que vivimos. Porque a veces se hablan de, imagínate, personas multiorgásmicas. Y es como... No, no. Es que todo el mundo... Todo el mundo... Es que eso no es una cualidad... No, todo el mundo es multiorgásmico. Lo que pasa es que no estamos trabajados. Claro, y si no exploras, ¿cómo vas a saber si tú lo eres o no? Si no entrenas, ¿cómo vas a saber si eres bueno? ¿Sabes qué pasa? Que venimos de una sociedad donde la educación sexual es aprender a ponerle un condón a un plátano. ¿Sabes? ¿A ti qué te enseñan el instituto, Pedro? Pues te enseñan el instituto. A los adolescentes le enseñan eso. Educación sexual. Póntelo, pónselo. No. Es que eso no es educación sexual. Eso es cómo prevenir enfermedades de transmisión sexual y cómo no quedarte embarazada. Pero es que el objetivo no es la penetración. El objetivo es sentir. De hecho, yo, por ejemplo, como niño hice un súper trabajo en... en el COVID, en la época del COVID, porque me puse con ellos a decirles, siendo chicos, a explicarles cómo funcionaban sus órganos sexuales, la importancia que tenía de conocerse, de tocarse, de que ellos no se podían sentir mal al tocarse y al sentirse bien. Al contrario, que no era algo para hacerlo en común con nadie, que eso era experiencia suya, pero que los invitaba a hacer eso. Porque yo desde muy chica cuando me tocaba me sentía mal. O sea, eso no se lo contaba nadie. Era como... Pensaba que estaba acercándome al diablo, ¿sabes? Pues porque no tenía nada, absolutamente nada de educación sexual. Y el tema del sexo, por ejemplo, es algo que tiene muchas dificultades a la hora de comunicar. O sea... Porque no tienen seguridad a la hora de comunicar. Ni experiencia. Es que es un problema. O sea, yo lo veo fatal que el tema sexual es como... Todo lo que no se puede comunicar es patológico. Total. O sea, yo lo veo como una enfermedad. O sea, una represión que te domina. Te acaba volviendo esclavo de algo, ¿no? En cambio, cuando... No hay que ver más que a ti, ¿no? Que vas hablando con naturalidad que da gusto, ¿no? Y evidentemente eso se refleja en otros aspectos, ¿no? Y bueno, yo desde aquí sencillamente mando una invitación a que las personas vivan desde el miedo. O sea, desde el no miedo. Desde la... Desde, oye, que es un regalo. O sea, que no te lo confundas con ser un pervertido ni con ser... Sino sencillamente con un desde donde natural. Desde un... Algo que haces como una persona inteligente. Evidentemente sabes en qué términos debes hablar y demás. Pero es una forma de seguir creciendo y seguir evolucionando. Para salir de los esquemas y parámetros que crees normales. ¿Sabes qué pasa? Cuando tú estás conectado con tu energía sexual, ¿eso qué significa? Que tú te trabajes, que tú prestes tiempo a cuidar tu energía, que eso implica rodearte de un entorno o no rodearte. Viví tú en tu soledad. Para mí mi soledad elegida ha sido una soledad reparadora. Donde yo he conocido mis principales fortalezas. Que es, ¿qué concepto tengo yo de mí? Cuando tú cuidas esa energía de la forma que creas que tengas que cuidarla. Esa es la energía sexual la que te mueve a tomar decisión. Cuando yo hablo de energía no sexual no hablo de... Ahora mismo que estamos hablando de sexo en concreto sí. Pero cuando hablo yo en mi día a día de mi energía sexual, de mi kundalini. Hablo de aquella energía es la energía que mueve el mundo. Es la que te ayuda a tomar acción. La energía de la creación. Totalmente. El segundo chakra, el es vedana. Exactamente. Entonces, por ejemplo, problemas de suelo pélvico. Primer y segundo chakra están desconectados del sistema de esa persona. De ese vínculo energético. Dejas de estar conectado con tu madre tierra. Por lo tanto, de ahí a la enfermedad hay un paso. Hacerla consciente a esa persona de eso. Empezar a trabajarse. Yo te ayudo desde la esfera científica. Pero te ayudo desde la esfera emocional. Y te invito a tocarte día tras día. A cogerte un espejo y a mirarte tu vulva. Y a decirte, es que tienes que saber quién eres. Tienes que saber quién eres. Tienes que saber lo que está pasando aquí. Tienes que saber qué cambios hay. Y tú, quererte a ti, en el momento en que me llegan por consulta y me están pidiendo perdón porque tengo un labio más grande que otro. Perdona, es que todo es normal. O sea, tú no puedes hablarte tan mal constantemente. Total. Y, joder, un labio más grande que otro. O sea, en lugar de ver esa diferencia como algo negativo, míralo como algo que te hace distinto, pero como algo positivo. O sea, que decir, mejor el chico con el que he estado solo ha visto labios iguales. Y este es como, qué coño, a lo mejor. ¿Y por qué? ¿Y por qué es lo normal que los labios sean iguales? Y yo no sé si tengo creo un labio de abajo más gordote que el de arriba. Es decir, que lo veo como un ejemplo. Total, lo que pasa es que ahí, pues la publicidad, el machismo ha hecho muchísimo daño. Ha hecho muchísimo daño y sigue haciendo daño en el sentido de qué es lo perfectamente correcto, ¿sabes? Pues qué es lo que tú ves en redes. Bueno, en la playa no lo ves porque en la playa lo que ves es lo que hay, que es gente normal, con celulitis, con las tetas colgando, con tetas redondas, ¿sabes? De todo, con pelo, sin pelo. Pero qué es lo que tú aspiras a ver en la tele, que mejor que la apague, en las redes. Pues cuerpos perfectos, ¿no? Perfectos según nos han vendido que sean perfectos. ¿Por qué tienes que conseguir eso? Quieres tú como tú, ayer lo decía en el workshop, perfiles totalmente diferentes. Es que tú te tienes que amar a ti. Es que cada cosita de tu cuerpo te hace a ti única. Todo es maravilloso. Cuando empiezas a verlo así ya te da igual lo que te digan. Tú no puedes entrar a un sitio pidiendo perdón por todo. Total. Y que, como volviendo un poco a lo de antes, la confianza es lo mismo, es sexy. Bueno, es... Quería decirlo, Rob. Mira, cositas que quiero comentarte ya para ir finalizando. Bueno, antes de esto, perdóname, discúlpame. No me has terminado de contar los beneficios de una práctica sexual. Los beneficios... Es salud pura y energía pura. Es dopamina de la buena. Serotonina de la buena. La práctica sexual. A ver, mira, con respecto... Te hablo de menopausia así rápidamente. Vale. Hay muchos libros que te dicen que si tú llegas a tu orgasmo de 3 a 5 veces en la semana... De 3 a 5 veces en la semana, que es una dosis muy pequeñas... Diminuyes la consecuencia y los efectos de la secundaria de la menopausia a un 50%. Que no es poco. Que no es poco. La menopausia es otra etapa maravillosa de la mujer. Quierete igual, tócate igual, córrete igual. Los beneficios de la práctica sexual. Pues para mí es lo mismo que los beneficios de hacer deportes aéreamente. De cuidar lo que como. Forma parte de la salud de las personas. O sea, tú no puedes vivir desconectado sin tener sexo. Genera atrofia. Genera falta de vascularización. Genera desconexión por completo de ti. Si te olvidas de quién eres, tu alma y tu cuerpo desaparecen. Empiezan a ser totalmente de individuos diferentes. Y somos el resultado del equilibrio entre cuerpo-mente y entorno. Y eso quien quiera verlo bien y quien no quiera verlo ya está de esta liga. Totalmente de acuerdo. Y para terminar, Ro, me gustaría que compartieras un mensaje, una idea que quisieras hacer llegar a las personas que estén escuchándote ahora mismo. Que tomen decisiones. Que tomen decisiones y que hagan su vida suya. Y que donde está el mayor miedo, la mayor limitación que tienen en su cabeza, que solo está en su cabeza, que ese es el camino. Por ahí es por donde tienen que tirar. No se ha quedado muy claro. Bueno, de aquí una vez más decir que vamos a encontrar a Ro en sus redes sociales, que lo dejaré en la descripción para que lo podáis buscar. Hace formaciones presenciales por toda España, así que estar atentos a ver si podéis asistir. Y también estar abierta para hombres. Así que, bueno, yo desde aquí lo recomiendo. Porque si no tienes una hermana, tendrás una madre. Si no, tendrás una hija, o una pareja, o una prima. O, sencillamente, si te gusta saberlo, pues a mí me encantó. O sea, yo lo agradezco un montón. Y sobre todo, pues, ¿cómo lo cuentas? Que lo haces de una forma súper llana. Muchas gracias. Que hace que sea mucho más fácil de llegar. Ahí empieza el respeto, Pedro. Pero cuando tú empiezas a preocuparte por el bienestar de la otra persona, ahí empieza el respeto. Entonces, no puede ser todo yo, yo, yo. ¿Qué pasa allí? ¿Cómo puedo ayudar a satisfacer? ¿Cómo puedo ayudar a crecer a esa persona? Total. Es un fin en sí mismo. Bueno, Rocío, muchísimas gracias. Y nos vemos muy pronto. Muy bien. Gracias.